¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, otro día aquí con ustedes. Espero que esta vez les guste esta manualidad que les hice hoy día para ustedes. Bueno, hoy les traigo esta manualidad. Es un poquitito más grande que la anterior, pero es una que me encantó, así que quería compartirlo con ustedes. Bueno, esta es esta manualidad que quería hacer. Es una de Betty Boop, así. Tiene así en forma de corazón, en la parte de acá, y Betty Boop está aquí en el centro. Y bueno, lo quise hacer de esta manera porque en realidad me encantan a mí las manualidades y quería hacerles esta vez esta manualidad. Esta manualidad no está específicamente para algo, o sea, puedes guardar lo que tú quieras, puedes guardar maquillaje, accesorios o cositas, por ejemplo, de baño o cosas así. Pero bueno, es dependiendo de la utilidad que tú le puedes dar a un organizador. Siempre un organizador es muy bueno porque a la finales puedes guardar muchísimas cosas ahí dentro. Y bueno, yo les traigo esta manualidad. Espero que les guste. Les voy a mostrar. Viene así como pueden ver. Es ancha, así que puedes poner bastantes cositas adentro. Yo quise hacerla de esta manera, la verdad. Quería dibujarla. Y en la parte de adentro, como puedes ver, tiene tres espacios. Uno aquí y uno aquí. Y aquí tiene lo que es un espejito. ¿Ven ahí? A mí me gustó porque tiene espacio, como pueden ver. Y en la parte de acá yo le puse un cristal de la manija. Y bueno, acá puedes guardar lo que ustedes gusten. También acá tiene cuatro espacios, así que puedes guardar lo que tú quieras. Entonces, la verdad, a mí me gustó bastante esta manualidad. Y bueno, la verdad, no sé a quién se la voy a dar, pero yo las manualidades que estoy haciendo, las estoy ahí como que juntando. Porque no sé qué hacer con tanta manualidad. Y bueno, chicas, de verdad, espero que les guste esta manualidad. Es muy, muy, muy súper fácil de hacer. Y bueno, espero que les guste y también lo hagan. Y gracias a todos ustedes por el apoyo que me están dando en que siga haciendo manualidades. Yo hago mi mayor esfuerzo porque es un poquito trabajoso. Yo, como les dije, en cada manualidad me estoy tardando como tres días. Y bueno, en esta de acá me tardé un poquitito más porque tenía que dejar que seque. Porque como es más grande, entonces tenía que esperar que seque. Miren ustedes, casi suena el cartón. Y bueno, a mí me encantó esta manualidad, chicas. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y si te gustó, no te olvides, regalamos dedito arriba. Suscribirte al canal. También puedes compartir este video si es que gustes. Si es que gustas, claro. Y bueno, también no te olvides de mirar el tutorial como hice esta manualidad. Ustedes lo pueden hacer de muchas maneras. Pueden hacer otro diseño. Si ustedes quieren más manualidades, díganmelo, por favor. Yo lo voy a hacer. Voy a tratar de hacerlo lo más posible de manualidades antes de mi viaje. Para poder dejarle algunas manualidades para ustedes. Así que, bueno, chicas, nos vemos. Bueno, chicos y chicas, vamos a comenzar esta manualidad. Para esto vamos a utilizar un marcador y una figura que quieras realizar. Yo voy a tomar un pedazo de cartón que sea grande. Dependiendo también cómo quieres hacer la manualidad. Ahora vamos a hacer el dibujo. Yo decidí hacer una Betty Boop. Yo hace tiempo cuando hacía mis manualidades. Hace ya más de dos años, creo. Que si no me equivoco. Este, yo también hacía de Betty Boop. Y esta vez quise hacerlo así tipo como mis manualidades de antes. Pero como ya les digo, me inspiró a mis mismas manualidades. Y quise hacer una de Betty Boop. Así que, si es que tú no sabes dibujar, no te preocupes. Puedes calcar o imprimir una hoja. Y lo puedes pegar al cartón. Este, no hay necesidad que sepas dibujar. Así que, bueno, yo voy a estar lo que es dibujando a Betty Boop. Y tú elige el diseño que tú gustes. Yo para esto estoy pensando hacer otra. Pero un poquitito más delgada. Pero sí que sea un poco larga. Mejor dicho, a Betty Boop ya paradita. Porque quiero hacerlo para un organizador que necesito urgente. Después de dibujar, como pueden ver ustedes. Vamos a utilizar un pedazo de cartón que esté bien recto. Y vamos a marcar alrededor del dibujo. Esto, lo que estamos haciendo aquí. Estamos diseñando prácticamente nuestro organizador. Cómo es que va a ser. Entonces, para no batallar mucho con lo que es el cabello de Betty Boop. Decidí que alrededor de su cabeza hacerle un corazón. Como pueden ver ahí. Ahora, de ese pedazo que ya hemos recortado. Como el cartón no era muy grande. Voy a tener que dividirlo en dos. Pero necesitamos otro cartón que sea igualito al del dibujo. Que no importa si tienes que hacerlo con dos pedazos de cartón. Porque a veces ya no tengo tanto cartón. Así que necesito ingeniármela como hacer. Así que, bueno. Yo decidí hacerlo de esta manera. Utilicé para esto otro cartón. Para poder cortar la otra parte que necesito. Ya que tenemos los dos pedazos, como pueden ver ustedes. Ahora vamos a necesitar cartón que sea un poco más delgado. Pero tenemos que doblarlo. Ahora voy a utilizar este pegamento. Este pegamento me gusta porque se seca bien rápido. Y pega bien fuerte. Y lo bueno es que es transparente. Así que vamos a utilizar este pegamento. Y para que nos ayude un poquito más rápido. Vamos a utilizar también cinta de papel. Pero como para hacerlo un poquitito más fuerte. Decidí ponerle un pedazo de cartón. Como que separando el cuadrado este alargado. Este largo. Con el corazón. Y para esto sí tenemos que tenerle mucha paciencia. Porque a veces hay personas como que no les gustan las manuales. Pero como que son un poquito flojas para hacerlas. Yo sé que son un poco complicadas. Toman mucho tiempo. Pero bueno. Ahora con la ayuda de la cinta chicas. Vamos a poner juntando los dos cartones. Esto nos va a ayudar a que también se ponga un poquito fuerte. Y pueda aguantar. Y lo bueno como les digo. Este pegamento es fuerte. Por eso que aguanta. ¿Verdad? Porque si no fuera fuerte de hace rato. Los cartones se hubiesen salido volando. Y bueno. También vamos a poner ese pedazo de cartón ahí. Entonces ese pedacito nos va a ayudar. La verdad. A poder este. Hacerlo un poquito más fuerte. Porque como les digo. Yo estaba. Yo prácticamente cuando hago mis manualidades así. Yo las improviso. O más o menos. Tengo como que algo en mente. Pero me gusta siempre improvisar. Y ver lo que sale. Y como que. Solita me sorprendo. De mis propias manualidades. Así que. Vamos nosotras chicas. A ir este. Juntando este cartón. Como pueden ver. Yo los hago todo con cartones. Y la verdad. Que ya se me acabaron todos los cartones. Ahora voy a tener que ir a. En busca de más cartón. A los supermercados. Pero bueno. Como ustedes saben. A mí me encanta hacer estas manualidades. Son como una terapia para mí. Porque. Me sacan también de mi rutina. Y de verdad. Que me relaja bastante. Bueno. Luego ya de pegar. Todo lo que es el borde. Vamos a pegar ahora. La otra tapa. Que es para la parte de atrás. Ok. Vamos a ponerle pegamento. Y vamos a ponerle la cinta. Para esto. Tienes que poner un poquito de fuerza. Para que puedan. Pueda unirse bien. Con el otro cartón. Esta manualidad. Sí. Como que me salió un poquito. Más. Más grande. Bueno. Ya que tenemos ya casi la cajita. Como pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer es. Los cortes. Que por ejemplo. Vamos a hacerle una tapa. Entonces para eso. No sabía en dónde. En dónde realmente hacerlo. Pero bueno. Decidí hacerle por la parte. Lo que es de la frente. Ok. Simplemente cortamos. Cortamos toda la parte de ahí arriba. Bien. En la parte de abajo. Decidí ponerle un cajón. Como es largo. Decidí hacerle una cajonera. Porque ahí podemos guardar miles de cosas. Así que. Eso. Bueno. Lo bueno es que. La verdad. Sí. Ya se me. Ya como que le agarro más la práctica. Y simplemente lo hago así. Ya está. Pero. La verdad que sí. Sí me agradó mucho. Esta manualidad. El acabado. Así que me gustó bastante. Luego ya de hacer esto. Miren. Ya tenemos prácticamente. La forma. Que le vamos a dar. A esta manualidad. Ahora. Después de esto. Ustedes saben. Que hay que reforzarlo bastante. Y ponerle. Lo que es el pegamento con agua. Y vamos a ponerle. Servilleta de cocina. Yo utilizo la servilleta de cocina. Porque es más gruesa. Y hace que se ponga. Muchísimo más fuerte. Así que para esta manualidad. Sí tardé. O sea. Lo hice. O sea. Todo esto. Lo que ustedes ven. Lo hice un solo día. Pero las otras partes. Sí las tuve que hacer. En diferentes días. Porque tenía que dejar. Que secara. Y bueno. Esto también. Hay que tenerle. Bastante paciencia. La verdad. Que chicas. Ustedes déjenme. Que organizadores. Más quieren que haga. Porque yo estoy pensando. Hacer otro. Pero que sea como. Para pared. Algo así. Como para pared. O algo como que para mesa. Pero quiero algo. Para organizar. Mis accesorios. Porque tengo varios. Accesorios. Y quiero. Guardarlo. Pero estaba pensando. No sé. Ustedes si quieren. Algo. En especial. Me lo dicen. Para yo a ver. Si. Si me da el tiempo. A ver. Estas semanitas. Que me quedan. Para poder hacer. Las manualidades. Chicas. Bueno. Como ya saben. Vamos pegando. Este papel. Lo dejamos. Que seque. Hasta el. El día anterior. Y vamos. A ir pegando. Ahora. Las servilletas. Ok. Yo utilizo. Servilletas. De estas que con. Cuando te limpias la boquita. Cuando comes. Esas servilletas. Y bueno. Son las servilletas que utilizo. Porque la verdad. Me funcionan mucho mejor. Que un papel. Super liso. Porque a veces son un poco más gruesos. Y a la hora que vas a ponerlo con goma. Se hace super feo. Así que. Prefiero utilizar las servilletas de papel. Porque es un papel muchísimo más finito. Y delgado. Y cuando se humedece. Se pega bastante. A lo que es el cartón. Y la verdad que a mi si. Me agrada muchísimo. Utilizar. Lo que es la servilleta. Ok. Así que como pueden ver. Ya tengo prácticamente la tapa. Ahora esto. Vamos a dejarlo que vaya secando. Mientras ponemos el otro pedazo de cartón. Así que. Decidí ponerle. Dos pedazos de cartones. O sea. Cerrando. Prácticamente. Esa parte. Si es que tienes que utilizar trocitos de cartón. No importa chicas. Háganlo. No hay ningún problema. Yo le puse así. De esta manera. Porque tenía bastantes pedacitos de cartón. Así que tuve que rellenar. Toda esa parte. Le ponemos pegamento. Y luego le ponemos el papel. Y también vamos a utilizar. Este pegamento transparente. Para poder pegar. Este espejito. Luego que ya tenemos. Ya seco. 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 Ahí habrá tardado. Un. Casi dos días. En secar. Pero. Me gustó como quedó. Porque quedó bien seco. En la parte de lo que es de la frente. De Betty Boop. Ahí quedó un pequeño hoyito. Porque yo le puse. Un. Un este. Un este. Un frasquito delgadito. Para que supuestamente. Las tapas. No se pegaran. Pero se quedó así. Así que bueno. Ya no importa. Luego utilicé también. Esta pintura acrílica. Esta pintura acrílica. Es media perlada. Como puedes ver. La pintura. Como que brilla un poquito. Tardé mucho en pintarla. Porque no tenía una base blanca. Este. En el cartón. Así que. Tuve que pasarle. Como cuatro capas. Para que pueda quedar. Bien el color. Ya se imaginarán ustedes. El tiempo que me he tardado. Porque si me tardé. Este. Casi toda la tarde. En poder pintar. Porque la verdad. Si como que. Cuando es de pintura. Me gusta. Porque le dedico más tiempo. Y la verdad que. Bueno. Pues si. Batallé bastante. En este pequeñísimo detalle. Y bueno chicas. Así de esta misma manera. Vamos. Pintando. Todas las partes. Las partes claras. Fueron las más complicadas. Para mí. Porque tuve que pasarle. Más de cuatro capas. Como pueden ver. Ustedes. Queda bien. Como que. Mío transparente. Esta pintura. Este. Que es perlada. Entonces tuve que. Pasar varias veces. Pero. Pero bueno. Me gustó el resultado. Así que tuve que. Lo bueno que también. Se seca súper rápido. El acrílico. Y tenía que ya. Esperar que secara una capita. Luego ponerle la otra capita. Y así. Sucesivamente. Lo tuve que hacer. De esta manera. Y ahí está mi compañera. Que me anda acompañando. Siempre en mis trabajos. Y también. Fui avanzando un poco. En lo que es los ojos. Y también. Bueno. Ya vamos a empezar. Con lo que es el cabello. Aquí utilicé. Otra pintura. Pero la combiné. También con la acrílica. Porque como pueden ver. Eso. Se ve más intensa. Claro. También por lo que es pintura negra. Pero también. Es acrílica. Sino que. Esta pintura. No es perlada. Así que. Ahora. Como ya vieron. Ya está. Ya pintadita. Solamente. Falta que seque. Un poco más. Después. Le quise poner. Una manija. O sea. Hacemos el agujero. Y luego. Vamos a poner. Lo que es el tornillito. El tornillito. Era muy largo. Así que. Tuve que cambiarle. Por otro. Ok. Y solamente. Le ponemos. La manija. Así que. Así que. Así quedó. Chicas. Mi manualidad. Espero que les haya gustado. Y no te olvides. De regalarme un dedito arriba. Si te gustó esta manualidad. Bye bye. Chau.